¡Vamos! ¡Vamos, bote! Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Quiero la música, la comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a casa, no quiero ir a casa. Quiero tocar la guitarra todo el día, que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, mejor que yo no quiero estar. No me quedo en casa, y en la cabeza tenía la voz de la hiela, y sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que me apetece, mejor que la buré, mejor que la buré, ya me cansé de que me tome la cerveza. ¡Pare esto, papá! ¡Pare, pare! ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Muchachos, yo estaba acá tratando de hacer un acorio, algo divertido. Saco y me encuentro con unos cosos... ¡Esto son cálculos! ¿Quién largó? El que sacó esto... Piedras, piedras. ¿Esto son piedras? No, no, no. Esto es una... ¡Esto es tremendo! ¿Ese es de Cami esto? ¡Es el tamper de Cami! Estaba tan contenta. ¡Vas! ¿Largó esto? ¡No! ¡Y rasguía las piedras! ¡Y rasguía las piedras! Perdón, Monté, perdón, Monté, perdón. Muy bien, despertame, Maxi. Pero esto, esto, vos que sabés de estas cosas. ¿Es de orina o no? No. ¿Es un examen de orina? ¡No! ¡No, no! ¡No! Diabetes. ¡No! ¡Está dulce! ¡Está dulce! ¡Perfecto! ¡Ay, por favor! El pastillero, señores. Bueno, ¿quién va a venir a reír? ¡Qué cosa más rara! Mirá que pasan cosas raras acá. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasará? Bueno, ¿todo bien, Maxi? ¿Volviste? ¿Dónde estabas? ¿En Filipinas? ¿Dónde estabas? No, estaba en un viaje interno. Espirituas, estaba buscando. Estaba en cana. Estaba en cana, en cana, en cana. Bueno, en Chile avanza el proyecto de ley que reduce la jornada laboral. ¡Bien! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Bien horas a 40! ¡Está bien los chiles! Tomen el ejemplo acá. A ver, yo estoy 15 minutos acá. ¿Me van a hacer a 12 minutos? Está bien, porque no puedo ver ni a mi familia, chicos. Claro. Es mucho la sobrecarga que tengo, mucho, chicos. Son 12 minutos por 280 mil pesos, cagados, chicos. La Rañaga dijo, propuestas de Martínez sobre seguridad. Son el segundo tiempo de lo que ya fracasó. Para mí que la Rañaga se levanta toda la mañana y dice vos, a ver qué titular de diario puedo tirar hoy. Empieza con el café con leche y dice, bueno, que no planten nada. No, eso ya lo dije. No son para cualquiera las botas de potro. Para vos, Artorio. Y sigue. Toda la mañana piensa un titular, la Rañaga, y bueno, y se dedica a eso. Amado, que es el de los colorados, que se pasó al frente, dijo que no dejará que el partido colorado siga travestiendo al vallismo originario. Opa, 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 opa. Está con todo, Amado. Lo denunciaron porque usó la imagen de valla. La corte está tratando de ver si está bien o no, que la use en el Frente Amplio. Entonces Amado dijo que la denuncia le parece un reflejo infantil de la caverna colorada. Y agregó, no vamos a dejar que se siga travestiendo al vallismo originario. Y ahí salió Talvi, imagínate que estuvo acá hoy, y me lo dijo. ¿Y qué dijo? Miren, Amado, miren qué curioso. Se sacó el traje del partido colorado para vestirse independiente. Después se vistió de la convergencia. Después se vistió de independiente de nuevo. Después se vistió del Frente Amplio. Y resulta que después los travestis somos nosotros. Muy bueno, excelente. Bueno, este, un niño sueco, que no es un sueco, niño sueco siembra pánico con una granada en un jardín de infantes. ¿Qué? ¿Chan? No. Entró al jardín de infantes, la maestra dice, entró al botija y dice que la maestra le dijo, ¿qué lleva ahí en la bolsita de la merienda? Una granada, maestra. No. Rodríguez, usted siempre con su chiste, Rodríguez. Claro, un sueco Rodríguez nunca había visto. El sueco Rodríguez. ¿Vos qué de la vida del sueco Rodríguez? La había encontrado en un terreno militar de tiro, en el sur de Suecia, según explicaran las autoridades. Si hubiera pasado, ¿qué hubieran dicho? Ah, solo acá podés encontrar una granada en estos milicos de acá. No, en Suecia, que todos los uno, Facu. En el jardín de infantes Christianstadt. Ah, Christianstadt. ¿Te acordás del Christianstadt? ¡Claro! ¡Massachusetts, Connecticut! Si habremos tomado copa en el bar de enfrente, ¿te acordás, Maxi? Pero, por favor, el Uger Stanger. ¡El Uger Stanger! Sí, el Barina. ¡Claro! De Connecticut. Bueno, hubo una maestra que lo vio pasar y lo agarró a tiempo al gurí. ¿Viste? Lo agarró a tiempo. Entonces, acá, ta, ta, pa, y le sacá. Acá si hubiera pasado eso, la maestra le saca la granada de la botija. Viene la madre y le dice, vos, ¿qué le sacás la granada de mi hijo? Vos, pedazo de la ciega, vos, ¿qué le sacás la granada de mi hijo? ¡Pas, pas, pas! Y ya arranca con los zapatos. Porque, viste, y paro, y después paro. ¡Horrible! Acá la maestra hace en el IPA y paralelamente van haciendo un curso de taigwondo para defenderse. Terrible. En un viaje de negocios murió un señor. ¡Ay, pobre! Durante un encuentro sexual y la corte determinó que fue un accidente laboral. ¿Cómo? ¿Cómo? Y acabó muerto. No. Él estaba... Bueno, está, pero está... En un viaje de negocios... ¿Qué estaba haciendo? Para cerrar un trato con una empresa cuando mantuvo un encuentro sexual casual y murió por un infarto. ¡Ay! Con hotel, la justicia francesa señaló que Javier... Javier, no sé qué, viajó por trabajo. Así que sigue siendo responsabilidad en la empresa que lo envió al encuentro. Independientemente de lo que haga el empleado dentro y fuera del horario laboral. Ah, no te puedo. Es así que la familia recibirá el 80% del sueldo hasta la jubilación. Hasta que el tipo se hubiera jubilado. Te das cuenta que eso es estremez... Eso solo en Francia pasa eso, porque acá a mí me pasó... No. Que me mandó el canal, me mandó a cubrir un... A Rusia cuando fue, ahora no. Me mandó a cubrir el eclipse de la otra vez. ¿Y qué hizo, amante? ¿Qué estuvo haciendo? A la rambla. Y me mandó, me manda y bueno, me aborda una chica. ¿Me aborda? Me aborda. Fuimos... Fuimos al hotel Principal Palace, que la llevé yo. Bueno, le hice el acto... Ah, ¿lo conocés, ese bandida? Claro. Estás a vos cuadras a tu casa, Guille. Mirá que sos Gil, Guille, vos también te digo. Ah, Dios mío. Bueno, la cuestión que hice el acto tres o cuatro veces... Esa noche andaba cansado. Entonces, bueno, me duermo, me entrego a los brazos de Morfeo. Ah, ah. Adornaba todo. Tres meses. Era un trío, me entrego a los brazos de Morfeo, estaba la chica y yo. El negro Morfeo, que toca el piano, claro. El negro Morfeo. Ay, esto termina mal. No, ¿qué pasa? Me duermo y cuando me levanto al otro día, ¿verdad? Para ir a desayunar, el desayuno continentado. Descubro, fehacientemente, que la chica me había robado de la billetera el poco efectivo que tenía. Yo había puesto 6 mil dólares ese día. Ay, el poco. Sí, bueno. Y a Lorena le digo, dame los 6 mil dólares, le digo. No. Porque me lo robaron en hora de ir a trabajo. Mirá, dice, 6 mil dólares no te puedo dar. Te puedo dar seis días de suspensión, ¿qué te parece? Le digo, muchas gracias, Lorena, está bien igual. Bueno, ¿viste? Es la diferencia de Europa, loco. Europa es todo diferente, loco. Claro. ¿Sabes lo que es Europa, Mariana? Anda cuando puedas, cualquier fin de semana libre que tengas. Te cambió la cabeza. Bueno, encapuchados intentaron robar una relojería con machetes. Como estaba cerrado, se fueron. Qué machete. Ah, bien. Ah, pero los peores delincuentes de la historia. Con Maxi. Los más, no. ¿Eh? Fueron con Maxi. Con machete, fueron con Maxi. Qué más. Eh. El amigo, el amigo. No, suerte que son todos amigos tuyos acá, que te criaste acá, Maxi. Sí, sí. Bueno, pero bueno, escuchame. Yo fui, no se puede, yo fui delincuente de años, Maxi lo sabe. ¿Cómo va a decir eso así? Coco también me conoce de aquella época. Ahora, ahora es más o menos lo mismo, pero un poquito más legal lo tuyo. No, 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 no. Antes yo integraba. ¿Te acuerdas que estaba la, estaba la trupa banda? Después tuve la poli banda. Yo estaba en la taxi banda, que es porque yo soy taxista. Y este, robábamos principalmente bancos. Ah, mirá. Sí, taburetes también, a veces sillas. Ahí. Qué nao. Todo para decir eso. ¿Te acuerdas qué? Muy bueno, muy bueno. Clavó su pene a una madera para ganar una apuesta. No, no, Montt. Montt, juicio. Juicio, Montt. Saben lo que es pene, chicos, ¿no? Pene es el pichón. Bueno, esta situación tuvo lugar en Inglaterra, cuando un grupo de trabajadores de la construcción desafía a un compañero para que le demostrara sombría. No. Y lejos de achicarse, aceptó el... No, juicio. Pruébelo, pruébelo. Juicio. Pruébelo, pruébelo. No. Pruébelo. No, de medida está bien. No. Este, ¿qué pasó? Entonces el tipo... Ay, es horrible, Montt, lo que está diciendo. Es horrible. La verdad que estos ingleses no están atrasados. Una apuesta, fue. Pero mirá que pruebe. Sí, una apuesta y la ganó. No, 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 pero yo ya la veía. ¿Qué proveza ni proveza? Yo, una vez, tiré un ombú, Maxi. Tiré un ombú. Es más, yo no preciso motosierra en casa para hacer la leña para el quematuti. Porque ya me la traen cortada. Ya me la traen cortada. Menos mal. Menos mal.